Bueno, muy bien, pues vamos a terminar con la familia de lenguas eslavas, que son un poco más orientales que las germánicas, pero mucho más occidentales que el tocario. Además son contiguas, adyacentes a las germánicas. Dentro de las lenguas indoeuropeas, del film de lenguas indoeuropeas, pues pertenecen al grupo dialectal de las lenguas sátem, que se llaman, ¿no? Tiene el proceso de sátemización, que, bueno, buena prueba de ello es, por ejemplo, la palabra cien, que es en todas las lenguas eslavas encontramos shto, con la inicial, que es la silbante, ¿no? En lugar de una velar, pues es la prueba más clara de ello. Como grupo lingüístico, como familia lingüística, las lenguas eslavas forman una familia muy homogénea, mostrando, pues, estrechas similitudes tanto desde el punto de vista fonético como morfológico, sintáctico y léxico. De esta forma, la comparación entre las distintas lenguas eslavas históricas va a permitir reconstruir una protolengua común o lengua prehistórica paralela a otras protolenguas indoeuropeas, que en el caso de eslavo recibe el nombre de protoeslavo y que se correspondería con un periodo de comunidad eslavo que, bueno, aquí ponemos la periodización, sería un periodo de comunidad eslava, ¿no? Como pueblo. Dicho periodo fue muy largo y habría durado aproximadamente desde el año 1000 antes de Cristo hasta el siglo V o VI después de Cristo, por lo tanto, muy muy largo, ¿no? Coincidiendo en su final con un gran proceso migratorio de los pueblos eslavos que se conoce como la gran expansión eslava, de la que hablaremos más tarde. La disgregación de la comunidad eslava tuvo como consecuencia una progresiva diferenciación lingüística o dialectalización. Es el periodo conocido como eslavo común y se caracteriza por una serie de cambios comunes que afectaron a todo el grupo eslavo, ¿no? Aquí aparece representado como ECE, sería el eslavo común, ¿no? Bueno, hay dos periodizaciones distintas, paralelas, pero bueno, la más sencilla es la que aparece en medio, ¿no? Como el eslavo común aquí, ¿no? Por lo tanto, se caracteriza por un conjunto de cambios comunes a todo el grupo eslavo, ¿no? Este eslavo común. Estos cambios comunes en una primera etapa más antigua tuvieron los mismos resultados en toda la familia de lenguas, mientras que en una segunda etapa más reciente se dieron los mismos cambios pero con distintos resultados en las distintas lenguas, ¿no? En los distintos dialectos, a pesar de seguir afectando a todo el grupo. Dicho periodo eslavo común, en su estadio más tardío, coincide en su mayor parte con las formas atestiguadas de la primera lengua eslava puesta por escrito, el antiguo eslavo, de la que hablaremos más tarde también. Las lenguas eslavas, al igual que el resto de lenguas indoeuropeas, eran de carácter ágrafo, ¿no? Y además no están testimoniadas hasta bastante tarde. El antiguo eslavo data de la segunda mitad del siglo IX después de Cristo, estando atestiguado en un canon o corpus cerrado de manuscritos que datan de los siglos X-XI después de Cristo, ¿no? Pero al igual que las lenguas bálticas, las eslavas poseen una serie de características bastante conservadoras o arcaizantes que se remontarían al protoindoeuropeo. Bueno, no he especificado aquí los rasgos pero bueno, se puede decir así, a grandes rasgos, a grandes líneas, pues unas características de las lenguas eslavas serían dos tendencias que afectan a la estructura silábica. Serían pues la tendencia que se llama la ley de sílaba abierta o de sonoridad silábica creciente y la ley de armonía intrasilábica. Por la ley de sílaba abierta o de sonoridad silábica creciente, las lenguas eslavas parece que no toleraban las sílabas trabadas por consonante y las simplifican, las resuelven de distintas formas, ¿no? Para conseguir que sea una sílaba abierta, que termine en vocal, ¿no? Y luego está la ley de armonía intrasilábica o de sinarmonía, ¿no? Por la cual las sílabas tienen que ser homogéneamente palatales o no palatales en todos sus elementos, tanto en consonantes como en vocales. Ello va a dar lugar como consecuencia a distintos cambios fonéticos que serán sucesivas palatalizaciones. Hay tres grandes palatalizaciones eslavas que son comunes a todas las lenguas eslavas, pero luego hay otras lenguas eslavas que siguen palatalizando mucho tiempo después, ¿no? Como por ejemplo el polaco que nos encontramos con un montón de palatales rarísimas, ¿no? Que no hay en otras lenguas. Bueno, esa sería, bueno, a grandes rasgos, características de las lenguas eslavas. El periodo eslavo común, al igual que el antiguo eslavo, finalizan como tales cuando los cambios lingüísticos dejan de producirse en toda la familia eslava en su conjunto y cada dialecto o grupo dialectal sigue su evolución por separado. Este hecho tuvo lugar hacia los siglos XI o XII. Entonces el antiguo eslavo pasa a llamarse eslavo eclesiástico y esta lengua literaria, al igual que su paralelo oral, el eslavo común, se divide en un primer momento en tres grandes grupos dialectales. Aquí tenemos la definición del eslavo común. Pero bueno, pasamos directamente a los tres grandes grupos dialectales de las lenguas eslavas, que sería el eslavo común en su paralelo oral. Grandes grupos dialectales o recensiones que se distribuyen geográficamente entre las lenguas eslavas orientales, aquí aparecen como verde más oscuro, las lenguas eslavas occidentales, con verde más claro, y las lenguas eslavas meridionales, que corresponden con los Balcanes, así en este color azul. Ahora vamos a detallarlos. Estos tres grandes grupos darán lugar, a su vez, aquí tenemos el esquema de la clasificación, a las lenguas eslavas modernas que todavía hoy conservan esta clasificación, o esta misma distribución geográfica. Las lenguas eslavas occidentales, tenemos aquí el primer grupo, se distribuyen a su vez entre lo que se puede denominar como el sorbio o lusaciano, tiene estas dos denominaciones, que a su vez se divide en alto y bajo sorbio, o alto y bajo lusaciano, y se encuentra en el territorio de la actual Alemania del Este, lo tenemos en el primer aquí, en el territorio del sur de la Alemania del Este, aquí, a lo largo del curso del río Spree, que llega hasta Berlín, en su parte más septentrional, pero bueno, aquí sería en la parte del curso alto. El alto lusaciano pasa lo mismo que con el alto y bajo Egipto, como va de sur a norte el río, pues el alto lusaciano está abajo y el bajo lusaciano está arriba en el mapa, porque sigue el curso del río. Tenemos además, entre las lenguas eslavas occidentales, tenemos lo que se llaman las lenguas lequíticas, que serían las que se encuentran en el territorio de la actual Polonia y alrededores, también fuera, en la parte de Alemania del Este también hubo alguna, ¿no? Dentro de ellas destacan el propio polaco, que sería la principal de las lenguas lequíticas, el casubio, que sería, algunos lo consideran un dialecto del polaco, pero otros lo consideran una lengua propiamente dicha, alguna lengua muerta dentro de estas lenguas lequíticas que no aparecen aquí, como por ejemplo el eslovincio, que tiene un nombre muy raro, que sería a su vez un dialecto del casubio. Lo encontramos aquí, el casubio estaría aquí al oeste de la bahía esta de Dansk, ¿no? Bueno, el eslovincio sería una lengua muerta, que ya no existe, ¿no? Como dialecto del casubio. Y luego, por último, hay una lengua que no aparece en el mapa porque es otra lengua lequítica muerta, que sería el polavo con B, que estaría en el curso del río Elba, ya también en el territorio de la actual Alemania, pues en la costa del mar Báltico, ¿no? Aparte de las lenguas lequíticas, volvemos aquí al esquema, nos encontramos con el checo y el eslovaco como una rama aparte dentro de las lenguas eslavas occidentales. El checo y el eslovaco hay que decir que la separación, la diferenciación dialectal es muy tardía entre ellas, hasta el siglo XV no se diferenciaron, ¿no? Por lo tanto, son lenguas muy parecidas. Y sobre todo el eslovaco, bueno, como lengua literaria no se fija la norma hasta el siglo XIX, por lo tanto, se puede decir que es más normalizada, mucho más tarde y por lo tanto, mucho más regular, regularizada que el propio checo, que tiene una evolución a lo largo de mucho más siglos, ¿no? Hasta se fija mucho antes, ¿no? Aquí quería decir. Luego están por otra parte las lenguas eslavas meridionales y dentro de las meridionales se distinguen las meridionales occidentales con el esloveno y el serbocroata y las meridionales orientales con el macedonio y el búlgaro. Bueno, si se pregunta a los búlgaros el macedonio, van a decir que el macedonio es un dialecto occidental búlgaro, pero bueno, los macedonios no dirán lo mismo, ¿no? No pensarán lo mismo. Sobre todo ahora que tienen un estado propio, ¿no? Antigua, anteriormente de la Unión Soviética. Uy, perdón, de la Unión de Yugoslavia, ¿no? Los griegos tampoco les gusta este nombre de macedonio, como sabéis, porque hay una región griega que también es macedonia, por lo tanto, no se puede decir el estado de macedonia, sino Fairom, como se dice en inglés, ¿no? Former Yugoslavian Republic of Macedonia, ¿no? La ex república yugoslava de macedonia. Pero bueno, estos son ya cuestiones políticas que entran también, ¿no? Dentro de las lenguas eslavas meridionales occidentales, el serbo-croata lingüísticamente se considera también, aquí entra la política, como lingüísticamente una lengua única, ¿no? Tanto sus rasgos fonéticos, semánticos, todo, ¿no? El léxico. Pero, claro, luego dentro del serbo-croata pues entrarían el croata, el serbio, el bosnio, incluso aquí no está el montenegrino o el de Montenegro, que ya es un estado independiente también, ¿no? Todos ellos, desde el punto de vista lingüístico, sería la misma lengua, ¿no? Pero políticamente, pues se distribuyen estados distintos y me imagino que con el tiempo la separación irá cada vez a más lingüística también, ¿no? Y luego nos faltan pues las lenguas eslavas orientales, que son más sencillas, aunque aquí faltaría una, ¿no? Estaría el ruso, que sería la más hablada, también la lengua eslava más hablada, el ucraniano y el bielorruso, ¿no? Como grupo de lenguas, bueno, faltaría todavía el rusino, que sería un dialecto del ucraniano, un dialecto occidental, que aquí en el mapa, donde están las lenguas eslavas, se correspondería con esta zona de franjas, naranjas, aquí en el extremo sur oriental, sur occidental, perdón, de Ucrania, de la actual Ucrania, y no se habla solo en las fronteras de Ucrania, sino también en todos los países limítrofes, en el sur de Polonia, en el este de Eslovaquia, en Hungría y de parte en Rumanía también, ¿no? Sería ese dialecto o lengua del ucraniano, ¿no? Del rusino. En lo que respecta a la diferencia entre el ruso, el bielorruso y el ucraniano, la diferenciación lingüística comenzó por razones políticas también a partir del siglo XIV, con la división de los estados eslavos orientales entre los que cayeron dentro del territorio del estado de Polonia-Lituania y que fueron el territorio de Bielorrusia y gran parte de Ucrania, sobre todo el oeste de Ucrania, ¿no? Y luego el territorio que perteneció a otro estado rival, que era el Gran Ducado de Moscovia, ¿no? Ahí el ruso, ¿no? Como lengua oficial. Por lo tanto, el bielorruso y el ucraniano, como lenguas distintas, en un primer momento se les llamó como una protolengua eslava oriental que se llamó ruteno. Si escucháis hablar del ruteno, es como el germen de lo que luego se diferencia entre el bielorruso y el ucraniano, diferenciado del ruso, ¿no? Posteriormente ya bielorruso y ucraniano. El ruteno, en su origen, luego bielorruso y ucraniano, tiene una influencia más grande del polaco, puesto que formaron parte territorialmente del estado de Polonia-Lituania, ¿no? Bueno, todo esto en lo que respecta a las lenguas, ¿no? Creo que no se me olvida ninguna. No os he dicho que cada familia de lenguas, el testimonio más antiguo, por ejemplo, de las lenguas eslavas occidentales, ¿sí? Aquí tenéis, sería de dataría tan antiguo como el siglo X, dentro de este grupo de manuscritos del antiguo eslavo, del canon de antiguo eslavo, ¿no? Sería lo que se llama los folios de Kiev, o misal de Kiev, pero un antiguo misal, ¿no? Y está escrito, ahora veremos, en un alfabeto que sería el más antiguo de los alfabetos eslavos, que es el glaborítico, ¿no? Luego tenemos como testimonio más antiguo de las lenguas eslavas orientales, sería el evangeliario de Ostromir, sería, por lo tanto, una selección de pasajes de los evangelios, no ordenados como completos, sino una selección de lecturas, ¿no? De los evangelios que dataría, este sí que tiene una fecha concreta de mediados del siglo XI, del 1056 o 1057. Y luego tenemos como el testimonio más antiguo de las lenguas eslavas occidentales, es muy curioso, porque sería un antiguo esloveno, pero escrito con caracteres, con alfabeto latino, que serían los fragmentos de phrasing de cerca hacia el año 1000, después de Cristo, ¿no? Esto como los testimonios más antiguos de cada uno de los grupos de lenguas eslavas. Bueno, volviendo a una época anterior al protoeslavo, la mayoría de estudiosos coinciden en señalar que hubo una época de comunidad, de llamada comunidad baltoeslava, ¿no? Debido al gran número de similitudes que se encuentran tanto de rasgos fonéticos, léxicos, morfológicos entre las lenguas bálticas, por un lado, y las lenguas eslavas, por otro. Esta época de comunidad baltoeslava dataría de antes del año 1000, que hemos dicho que cuando empieza ya la época de comunidad eslava, propiamente dicha, ¿no? La separación. Se establecerían los límites hacia el 2000, 2500 a.C. hasta el 1000, que sería el final de esta comunidad baltoeslava. Y se, a partir del año 1000, se trazaría una frontera entre las lenguas bálticas y las eslavas en el río Pripyat, que es este afluente occidental del río Dnieper. Está aquí en horizontal, ¿no? Es este afluente. Este, los puntos que aparecen en rojo serían hidrónimos, son nombres de ríos propiamente eslavos y se encuentran todos al sur de este río Pripyat, ¿no? En el territorio de lo que es la actual sur de Bielorrusia, noroeste de Ucrania. Sería este territorio aquí, ¿no? Ahora vamos a ver, volveremos a esta zona al hablar de la patria originaria de los eslavos, ¿no? Teniendo en cuenta que el alto grado de semejanzas que presentan las lenguas eslavas históricas y la escasa variación dialectal que se supone a su antepasado común, el protoeslavo, es posible deducir que los pueblos eslavos debieron ocupar en época prehistórica un área relativamente amplia pero limitada en las cianuras de la Europa Oriental, en algún lugar al norte de los Cárpatos, desde donde se expandieron en varias direcciones. Para ubicar geográficamente esta patria originaria de los eslavos, o Urheimat, ¿no? Siguiendo el término germánico de protopatria o patria originaria, ¿no? Se han seguido distintos criterios de distintas disciplinas, ¿no? Los más frecuentes son la historiografía, los testimonios de autores clásicos grecolatinos, la hidronimia, que es uno que acabamos de mencionar ahora, ¿no? Que es la toponimia, pero dentro de ella concretamente los nombres de ríos que se suele ver que son bastante conservadores y conservan las denominaciones de los pueblos que ocuparon determinados territorios, ¿no? En una época histórica o prehistórica, en este caso, anterior a la escritura, claro. Y, por último, la identificación de las culturas arqueológicas con los protoeslavos, con este pueblo, aunque esto suele ser siempre más problemático, ¿no? Ahora veremos la identificación de una cultura arqueológica con un pueblo con una etnia determinada, ¿no? Empezando por los autores griegos y latinos, tenemos los eslavos no se encuentran, hay que decir, entre los pueblos que entraron en contacto con los romanos. Por lo tanto, no hay autores en principio, perdón, con los griegos, ¿no? En una época, ¿no? Carecemos de informaciones detalladas como las que relatan autores romanos sobre otros pueblos como germanos o celtas, los que hemos visto ahora, ¿no? Como Tácito o otros autores romanos, ¿no? La primera mención expresa con el nombre específico eslavos, ¿no? No la encontramos hasta el siglo VI después de Cristo, muy tarde, ¿no? En autores bizantinos ya, como pseudocesario de Nacianzo o Jordanes, que es el historiador de los gotos, que también acabamos de ver ahora, ¿no? Sin embargo, se ha planteado que puedan corresponderse con pueblos eslavos algunos etnónimos mencionados por autores antiguos, aunque no es seguro a ciencia cierta, 100%, ¿no? En primer lugar se cuenta, como no podía ser de otra manera, Heródoto, que es el historiador de la antigüedad por excelencia, ¿no? Quien, en el siglo V antes de Cristo, habla de unos pueblos que viven en torno a los escitas, los escitas que ya conocéis de sobra, ¿no? Son unos pueblos de origen, un pueblo de origen iranio, pueblo nómada por las estepas, ¿no? Del sur de Rusia, del sur de Ucrania, pero en torno a este pueblo vivirían otros pueblos a los que él se refiere con el nombre de Neuros y Budinos, ¿no? También, además de ellos, escitas labradores, lo que él denomina escitas labradores y, por lo tanto, sedentarios, ¿no? Según Heródoto, los Neuros y Budinos habitarían al oeste del curso medio del río Borístenes, lo que en griego era el río Ñéper, el actual río Ñéper, ¿no? Al oeste, por lo tanto, del curso medio. Es una zona bastante, que se corresponde con un área bastante autóctona eslava, se puede decir, ¿no? Y con ello se aliarían los escitas contra el rey persa Darío I. Destaca entre los testimonios de Heródoto este famoso pasaje de su historia, del capítulo cuarto, en el cual habla de los Neuros, de que tenían costumbres escitas, bueno, habla de su migración hacia el país de los escitas que tuvieron que abandonar por causa de las serpientes, estos datos que da Heródoto tan pintorescos, ¿no? Y lo que cuenta es como una especie de rito anual que tenían los Neuros, porque dice que es posible que fueran brujos, pues los escitas y los griegos que viven en Estitia dicen de ellos que una vez al año cada uno de los Neuros se transforma en lobo durante unos cuantos días y después vuelve de nuevo al mismo aspecto. Los que eso dicen no me convencen, dice Heródoto, ¿no? Pero no dicen ni más ni menos y juran que es verdad. Bueno, a veces pasa con Heródoto que ni él mismo se cree lo que dice, ¿no? De estos testimonios, pero en este caso podemos decir quizá como explicarlo como si fuera una especie de rito anual por el cual los hombres de esta tribu pues se vestían como lobos, es una manera de interpretarlo, ¿no? Como un tótem, el animal, el lobo, ¿no? Bueno, pero no es seguro que este pueblo ni los Neuros ni los budinos se correspondan con eslavos. Más seguro es la denominación que plantean otros historiadores romanos como por ejemplo Pomponio Mela, bueno, tenemos aquí antes, ¿no? Propercio, Plinio el Viejo, Estrabón y Tácito también, cuando hablan de los Venedos, lo que llaman en latín Weneti, ¿no? Y además los ubican en una zona geográfica muy concreta que sería al este, en este caso del río Vístula, que aparece aquí desembocando en la bahía de Dansk, ¿no? Aquí viene un poco más al este, ¿no? Venedos viene aquí, ¿no? Y sobre todo en el siglo I, Plinio y Tácito sitúan aquí a orillas del Vístula, a los Venedos, que Plinio llama significativamente al río Vistla, conservando este topónimo, el nombre, pues el hidrónimo, perdón, pues hasta la época actual, lo que da testimonio de la gran antigüedad del nombre, ¿no? Además aparece en todas las lenguas eslavas con este nombre, el mismo nombre del río, ¿no? Por lo tanto sería quizá una denominación propiamente eslava, el Vístula, ¿no? De la misma forma el término Venedi o Weneti de los autores romanos coincide con una denominación que existió en alemán para referirse a los eslavos, Divenden, que sería sinónimo de Slaven, como etnónimo para los eslavos, ¿no? Un siglo más tarde, Ptolomeo, dice que los Venedos son un pueblo de considerables dimensiones asentado en el Golfo Benédico, que podría identificarse lo que viene aquí con la bahía de Dansk, ¿no? De la ciudad polaca de Dansk, en la desembocadura del río Vístula, ¿no? No en vano además se ha propuesto este río como frontera natural entre los pueblos bálticos y eslavos tras la separación de su comunidad hacia el año 1000 antes de Cristo, como decíamos antes, ¿no? Finalmente hay que hablar de un tercer, bueno este es el señor que estableció lo de la hidronimia, el segundo criterio que sería el de los topónimos, los nombres de los ríos, ¿no? Jürgen Ullgolf, ¿no? Según la hidronimia encontramos, para simplificar, ¿no? El territorio que está en rojo aquí, aunque aquí se extiende un poco más, sería el de mayor concentración de hidrónimos eslavos propiamente, ¿no? Que se encuentra como veis al sur de lo que es el río Pripyat, como el afluente del río Nieper y en torno sobre todo a ese curso medio del río Nieper y siguiendo más hacia el noreste, hacia el río Vístula y un afluente suyo que es el Bug Occidental, ¿no? Que está aquí arriba. Pues todo este territorio de sur a norte, ¿no? Sobre todo hay que destacar que está al sur de este del río Pripyat, donde se estableció la frontera entre bálticos y eslavos porque es más problemático esta zona porque hay muchos más topónimos de origen báltico en torno al río Pripyat y por lo tanto los topónimos eslavos hay que bajarlos un poco más, ¿no? En la zona de lo que ahora es el sur de Bielorrusia y el noroeste de Ucrania, ¿no? Esta zona es donde es la mayor concentración de topónimos. Por último, en lo que respecta a las culturas arqueológicas, bueno, hay una serie de culturas arqueológicas, en primer lugar hay que decir eso, que hay que tener cuidado siempre, no es posible identificar la identificación unívoca de una cultura arqueológica con un pueblo y con un grupo lingüístico, ni mucho menos, ya que una cultura arqueológica no es ni más ni menos que los artefactos comunes o las técnicas comunes que poseen uno o varios pueblos que viven en una zona determinada, en una época determinada. Por lo tanto, esas técnicas o esos artilugios los pueden realizar varios pueblos distintos que vivan al lado, ¿no? No tienen por qué corresponderse con un único pueblo ni que ese pueblo hable una única lengua, sino todo lo contrario. Puede ser varios pueblos y que hablen distintas lenguas o un mismo pueblo que hable distintas lenguas también, se puede dar el caso, ¿no? Bueno, el caso es que hay varias culturas arqueológicas que se identifican con pueblos eslagos. La que es más tardía, más reciente, sería este conglomerado en realidad muy amplio, muy extenso, de distintas culturas arqueológicas relacionadas que comparten las mismas técnicas, que sería Praga-Korchak, por un lado, que es la más occidental, en realidad es Praga-Penkovka-Kolochin, porque son los tres grandes grupos, lo tenemos aquí más abajo, Praga-Korchak, la más occidental, Penkovka, que sería la más meridional, al noroeste del Mar Negro, y la Kolochin, que sería la más oriental de todas estas, ¿no? Este conglomerado que sería de los siglos 6-7, ¿no? No obstante, este conglomerado de culturas no sirve para explicar los orígenes del pueblo eslavo porque es muy tardía. Hay que remontarse un poco más atrás, por un lado, a la cultura de Cherniájobo, que aquí no aparece representada, pero que estaba en el noroeste del Mar Negro, y sería una época también de, quizá, de coincidencia en el tiempo con los godos, cuando ocuparon este espacio en un reino godó al noroeste del Mar Negro, ¿no? Pero habría que ir todavía más atrás, hacia lo que se llama dos culturas paralelas, que serían la cultura de Psevos, que sería más occidental, y la cultura de Sarubíñez o Sarubintzi, ¿no? Que sería más oriental, dos culturas paralelas que se remontarían, en este caso, a los siglos II a.C. y IV d.C. Sería la época más antigua, ¿no? II a.C., ¿no? De acuerdo con la mayoría de estudiosos, la cultura de Sarubíñez, más oriental, se correspondería con la ubicación clásica, precisamente, de la patria originaria, de Urhaimateslava, más oriental, ¿no? Establecida, además, por estudiosos como Ñederle, en los años 20, y que se encontraría, pues, justo en este, en torno al curso medio del río Ñeper hasta el río Vístula y el buque occidental, ¿no? No obstante, se llama la teoría sudoriental, ¿no? Es apoyada por distintos autores recientes. Por el contrario, hay autores polacos, sobre todo, que ubican la cultura originaria eslava en la cultura, la identifican con la cultura de Psebos, que, claro, ellos barrian más para casa porque la cultura de Psebos se corresponde casi con los límites de la Polonia moderna contemporánea, ¿no? De los ríos Ñeder y Vístula, ¿no? Como veis aquí. No obstante, esta cultura de Psebos tiene características comunes con los germanos y se dataría de una época de contacto entre los pueblos germanos y entre los pueblos eslavos, ¿no? En esta zona, ¿no? Hay otra tercera hipótesis que establece que la patria originaria habría estado en movimiento a lo largo de varios siglos entre un lugar en su origen más sudoriental, correspondiendo con esa cultura de Sarubinci, ¿no? En torno al curso medio del río Ñéper, que se habría movido primero hacia el noroeste, sería hacia el noroeste, ¿no? Correspondiéndose con esa época de la cultura de Psebos, que es atestiguada porque, al cruzar el Danubio, los eslavos se encuentran con el imperio bizantino, ¿no? Lo que queda del imperio romano, que son los que más testimonio iban a dar de ellos a partir del siglo VI. Cuando cruzan el Danubio se establece que es en el año 527, se fija que coincide, además, con el principio del reinado de Justiniano, del emperador Justiniano, ¿no? Sería en el año 527, ¿no? Entonces, aquí sería con los estados en los que entran en contacto, el imperio bizantino por el sur en los Balcanes, los distintos reinos francos, después imperio carolingio en el oeste, que dan testimonio de los eslavos también, y en el este pues entran en contacto con distintos pueblos, tanto indoeuropeos como no indoeuropeos, pero claro, ya el testimonio, no dan testimonio por escrito de ellos, pues desde los escandinavos, de los pueblos finohugrios o pueblos urálicos o altaicos, ¿no? Que entran en contacto por el este, ¿no? Bueno, no me voy a extender mucho más, simplemente hablar de la creación del antiguo eslavo, está relacionado como lengua. La primera lengua eslava que se pone por escrito, simplemente os contaré, que ya os he mencionado el antiguo eslavo, se pone por escrito en el año 863, que es coincidiendo con la misión evangelizadora de Cirino y Metodio, que son pues dos hermanos griegos que proceden de la ciudad de Tesalónica, en la región de Macedonia griega, ¿no? En esa época, lo que pasa que en esa época, en el siglo IX, estaba habitada llena de eslavos, ¿no? En este año, en el 863, el príncipe de un reino, de un principado eslavo de centro Europa, el que se llama, se conoce como Gran Moravia, pues pide al emperador bizantino, que era Miguel III en esa época y a su patriarca fucio, que le mande misioneros que le enseñen a su pueblo en su propia lengua, en la lengua eslava, ya que estaba cansado, sobre todo quería zafarse un poco de los misioneros que tenía germanos, francos, sobre todo procedentes de los obispados bávaros, que llevaban ya largo tiempo allí predicando en latín. Claro, de esta forma lo que quería también, no solo que les enseñaran en su propia lengua, sino que evitar un poco la influencia política que tenían los bávaros, los obispos bávaros, sobre su territorio, ¿no? Como veis, el territorio de la Gran Moravia, en su máxima extensión, ocupó los territorios de la moderna República Checa, Eslovaquia, Hungría y partes también de Alemania del Este, de Polonia, el sur de Polonia, el oeste de Hungría, perdón, de Ucrania y de otras zonas de los Balcanes, ¿no? O sea, que fue una extensión bastante grande. Como resultado, como respuesta a esta llamada, por supuesto, el emperador Miguel III y Focio, que no eran tontos, pues les mandaron a dos misioneros que ya tenían amplia experiencia en misiones diplomáticas, en realidad no solo en misioneras, sino que eran, en esa época, eran como altos funcionarios del Estado, ¿no? Constantino, que era su nombre originario, luego después se hizo monje con el nombre de Cirilo antes de morir, en el 869, y su hermano Metodio. Antes de partir hacia la Gran Moravia, tuvieron que crear una escritura, porque en las lenguas eslavas no tenían escritura, ¿no? Como otras lenguas indoeuropeas. Y además tuvieron que traducir unos primeros textos, libros litúrgicos, que iban a necesitar para su misión allí, ¿no? Se supone que no fueron los evangelios completos, sino una selección de lecturas que se conoce como evangeliarios, ¿no? La lengua que crean es el antiguo eslavo, como lengua de traducción, con mucha influencia del griego, en su origen, procedente del dialecto macedonio. Y por lo tanto, lengua eslava meridional, ¿no? Simplemente deciros, bueno, ¿qué alfabeto crearon? Porque se han conservado dos alfabetos eslavos antiguos, ¿no? El primero es el alfabeto glabolítico, que es este que hemos visto antes, con trazos más redondeados, y luego está el alfabeto cirílico, ¿no? Que llevaría el nombre de supuestamente de cirilo, ¿no? El caso es que, por distintos criterios que no nos da tiempo a especificar, que son criterios grafemáticos, criterios también fonéticos, ¿no? Y culturales, el glabolítico sería el más antiguo de estos alfabetos y, por lo tanto, el que habrían inventado cirilo y metodio en esta primera época. El cirílico, perdón, antes de terminar, el glabolítico estaría basado en la cursiva griega, que sería la minúscula griega, ¿no? Aunque a simple vista no se le parece nada, ¿no? No se le parece mucho. Y, de hecho, una de sus intenciones sería, criptográfica, disimular este origen griego. Quizá una intención de sus creadores de evitar también el dominio de los griegos, de los bizantinos sobre los pueblos eslavos, ¿no? O sea, el dominio cultural, ¿no? De hacerles ver como su propia, como decir, su propia especificidad, ¿no? Como pueblo, como cultura. Por otra parte, el alfabeto cirílico sería más tardío, se correspondería con la época del primer imperio búlgaro, que sería de él, sobre todo del príncipe Borís y de su hijo, se habría creado en época del zar Simeón de Bulgaria, el primero, ¿no? Que sería finales, aquí veis, desde el 893 al 927 y correspondería quizá a una intención, estaría basado en el alfabeto griego, en la mayúscula griega, en la uncial, ¿no? Adaptaría algunos signos del glagolítico también, ¿no? Y son líneas rectas y angulosas, ¿no? Es lo que le diferencia del glagolítico. Aquí la semejanza con el griego es más evidente, ¿no? Si veis el alfabeto cirílico, se le parece mucho más a las letras griegas, ¿no? En esta época, en la época del zar Simeón de Bulgaria, el primer imperio búlgaro supuso una auténtica amenaza para el imperio bizantino y casi incluso hizo un intento de conquistar Constantinopla, ¿no? Porque él había sido educado allí en Constantinopla, era de cultura griega y este hecho de parecerse al griego quizá tenga que ver también motivos políticos, ¿no? Razones culturales y políticas. Y bueno, no vamos a alargar nada más, ¿no? Simplemente decir que el canon de manuscritos, como he dicho antes, de manuscritos, el canon del antiguo eslavo está formado por una serie de manuscritos tanto en glagolítico como en cirílico que proceden de los siglos XI, X y XI, los más antiguos del siglo X y que conservarían una serie de rasgos lingüísticos comunes bastante homogéneos, ¿no? A partir del siglo XI, XII ya empieza la dialectalización entre las distintas lenguas eslavas. Y bueno, pues lo dejamos aquí.